Tu sabes que yo por menos de eso no le entro No es que de a gratis nada, ¿no? Ya sé que has pasado los últimos cinco años de tu vida escribiéndolo Ay, pero perdón, ok, reescribiéndolo Sí, que has puesto toda tu alma, o sea, toda tu entrega, toda tu entrada, todo tu ser en ese dios Otra vez mirándome, los ojos de ese imbécil me ponen nerviosa Ay, pero si a Negua se ve que ese tipo está bien enfermo de su mente, ese pobre idiota Siempre hace ese gesto peculiar con las manos, como si sostuviera una cámara Como si a través de sus manos quisiera presionar las mujeres No quiero parecer arrogante, pero todas mis películas tienen su toque distintivo perfecto Ay, perdón Los tipos como ese son peores que los perritos gallegueros Si yo tuviera mis influencias, los mandaba sacrificar como perros arnosos y sin dueño ¿Cuántas veces te cogiste a mi puta madre cuando estabas conmigo? A ver, ninguna, ninguna Soy infiel, pero no soy conmigo, ¿eh? ¿Y qué expresión corporal te da todo esto? Mía, 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 mía Mía, mía, mía Secretaría de Educación Pública Mía, mía, mía Mía, mía, mía Mía, mía